Añado a la hora de saber a la verdad Gente como estáis viendo Usa peluca Hola gente de Youtube yo soy Dimas del Papi Bienvenidos a mi canal si eres nuevo para aquí Y no pinchas en los botones donde dice debajo Suscribete a que esperar Venga dale suscríbete porque es un canal Está bien perro lazy crazy Loca como yo así que suscríbete Ahí debajo Ya no has suscrito por dentro de vídeo Ya tengo vídeo marica si ya puse el intro marica Gente como estáis viendo en el título les voy a contar La verdad sobre mi pelo La verdad sobre mi cabello Y no les voy a enseñar tristamente lo que tengo en el pelo Sino voy a esperar a lo último Porque primero les quiero contar Como lo empecé a vivir a como ha llegado Y nada vamos a empezar Voy a empezar Bueno yo como veis Como estáis viendo Llevo la gorra Como estáis viendo Sabéis que tengo pelo Pero la verdad Ustedes no saben lo que yo tengo dentro de mi pelo O sea alrededor de mi pelo Mucha gente o no mucha gente lo sabrá Vale pero yo realmente ¿Por qué quiero hacer vídeo? Porque quiero Esahogarme Quiero que la gente lo sepa Quiero que la gente Sepa lo que tengo Y paso de estar escondiéndolo Porque ya no tengo por qué esconderlo Yo había grabado el proceso De cómo lo había vivido Pero yo lo borré Y no sé Yo dije no lo voy a subir Porque me da mi cuenta No sé qué No sé cuánto Y yo lo borré todo Y hoy en día Me arrepiento Porque estuve buscando Chequé mi cuarto Chequé mi habitación Chequé el piso Chequé no sé qué Y no encontré nada Marica No encontré nada Ninguna tarjeta Lo borré todo Y me quedé sin imágenes Y fotos de cómo lo he tenido Pero les voy a enseñar Actualmente cómo lo tengo Al final del vídeo Así que les voy a mostrar Cómo ha sucedido todo Del principio al final Así que vamos a empezar Gente yo estaba un día Tan tranquilo Un día de verano Del 2018 Mes julio Yo estaba en casa de mi amigo Porque habíamos quedado Para ir a la piscina Y habíamos quedado Con más gente Con mis amigos Con nuestros amigos en común Y todo Porque demos Y estábamos en la piscina Pasándolo de guay De puta madre Que si ducha Que si baño Que si no sé qué Que si para arriba Amiga, chama Todo así Pérdala Si ya tú me entiendes Pues nada Nos vamos a la hamaca A sentar A comer lo que habíamos tenido A picar Lo que teníamos Para comer Y seguir divirtiendo Lógicamente Seguir bebiendo Y seguir de party Porque eso realmente Era como una fiesta Vamos a decir la verdad Pues nada Yo estaba ahí Tranquilito Y de repente Yo estaba sentado En una hamaca Pero detrás de mí Había una amiga mía Y de repente Me dice Ay Chaco No sabes lo que tiene ahí Y me dice Tienes un agujero Y yo me quedo Como Y ella que si marica Que tienes un agujero Y yo marica Relájate y dime Que eso no es verdad Y ella Y todo el mundo se levanta Y me empieza a mirar Mi camisita Que si amor Que tienes un agujero Pero si yo no veo nada 1,2,3 Coño Que te piensas Que yo veo todo No veo nada No veo nada Y yo que no me lo creo Y ella que si que tienes un agujero Yo me empiezo a tocar Y yo le decía Marica Tengo un agujero En esa época Yo tenía las trenzas ¿Vale? Por aquí le voy a poner una foto Porque yo con las trenzas Estaba perra Y perrisima ¿Vale? Pues nada Yo empiezo a tocarme Y ella que si que tienes Un fucking agujero ¿Vale? Yo estaba ahí Y tenía un agujero calvo ¿Vale? Yo era en plan Traumatizado ¿Vale? Yo me cogí un trauma Me hicieron fotos Me chequearon Ellos me dijeron No, no sé qué Pues nada ¿Sabes la conclusión Que yo saqué en ese momento? Para no estresarme Y yo decía Esto fue cuando yo me estaba Duchando en mi casa Porque en la ducha Arriba había una hojilla Si tú me explicarás Que hacía una hojilla Pero no es mi casa Era la casa de mis padres Ahí arriba Había una hojilla Y yo me duché Cuando terminé la ducha Yo sentí como que rocé la cabeza Pero en verdad No rocé la cabeza La hojilla Fue que la rocé en el hierro Pero para mí en ese día Yo pensé que la había rozado En la hojilla Pues nada En ese mismo momento Yo llamé a mi hermana En la piscina Le dije Le pasé foto a mi hermana Le pasé foto a mi hermana A todo el mundo Porque yo estaba súper cargado Yo decía A mí me dio un tan Me dio un cáncer Me dio un chungo No sé qué Papacito Dios Mira, ve Y yo decía Por favor Este es el fin del mundo Para mí, ¿vale? Llega mi hermana Mi hermana Sale del trabajo Para apurarme Y me dice Supo ya en el coche No sé qué No sé cuánto Aumenta pa' qué No sé cuánto Metiéndome prisa Metiéndome gritos Por audio Y yo Relaja este marido Que me estoy quedando calve Y yo tomo que ir a tu coche Y tenemos que ir al médico Pues nada Ella me lleva al médico de Mogán Que fue una fucking mierda Porque encima El médico me mandó Mierda Me mandó No me acuerdo Lo que me mandó Creo que fue una crema Que ni siquiera era para eso ¿Vale? Era en plan de Ubícate cariño Chao Pues nada Me fui para Maspalomas Voy para Maspalomas Supuestamente que era mejor Y nada Que es una clínica Porque ahí Eso es una clínica Voy allí Entro y me dice Ay, ¿cómo te llamas? Tal Le digo mi nombre Te llamas a usted Y me dice Ay, ¿te llamas como yo? Sabo, no sé qué Empezó a soltarme el palica Y yo le digo Mira, ¿verdad? Por esto, por esto, tal Por el calvo Porque tengo una calva aquí Me acabo de enterar Yo en la piscina Y no sé qué hacer Y él me dice Ah, eso nada No sé cuánto Me mandó unos líquidos Que eso apestaba A cloro podrido ¿Vale? Y yo decía Marica, ¿para qué me mandas esto? ¿Vale? Y yo por nada Yo tenía un beso Solamente en Canarias Y yo decía Por nada Yo espero que esto Me crezca el pelo Pues nada Al día siguiente Llamo para cortarme el pelo Porque yo decía Si me corto el pelo A lo mejor me crece en parejo Y todo feliz, contento Y nada ha pasado aquí, marica Pues nada, marica Cuando me corto el pelo Pasan los días Pasan los días Y se ve la manga todavía Se veía el agujero calvo Y yo le decía Marica, ¿qué se ve la calva? Y ahí el pelo mío creciéndome Y yo en el plan Relájate, Sabu Que esto no es el fin del mundo Mente de mono Monkey mind Pues nada Me mandan los medicamentos Todo Todo eso es una mierda Porque nada me hizo efecto ¿Vale? Yo era en plan ¿Qué tengo que hacer Para que no me caiga Para que no se me cayera más el pelo? Porque cada día era más grande la calva ¿Vale? Y supuestamente era por mi estrés Porque supuestamente Lo que me decía la gente Y yo era en plan Relájate Porque todo el mundo Me estaba dando muchas informaciones Y yo no las puedo asimilar Que me va a explotar la cabeza En cualquier momento De esto Así que Esto Yo me cogí Me compré un billete Y me fui para Francia ¿Vale? Aquí actualmente Donde estoy en Francia Y me fui a un ¿Cómo se llama esto, marica? A un Que te miras cal No me sale el nombre Vengo directamente a Francia Y llamo al dermatólogo El dermatólogo Pacón Me da Una Me da la cita Para dos semanas Después yo decía A las dos semanas Después cuando yo llegué Al dermatólogo ¿Qué le voy a decir? Estoy calvo ¿Qué me vas a hacer? Marica Yo era un trauma ¿Vale? Pues nada En lo que pasó Toda esa semana Me empezó a salir otra calva Marica Otra calva Y yo ya empecé a llorar Y yo decía Yo empecé ya en ese momento A llorar Porque ese día yo no lloré En los días que me pasó eso Yo no lloré Yo decía Esto a lo mejor se me cura Yo qué sé Yo qué sé Yo pensaba que Fui hasta yo mismo Que me rapé Yo qué sé Cualquier paranoillo Para la ojilla Y yo decía Pues nada Cuando me salió la segunda calva Yo empecé a llorar ¿Vale? Yo decía No puede ser Me voy a quedar calvo Y ya mi vida fracasó Yo digo No Me pego una peruca Aquí de milloncé Como la roja Que hay llorante Y yo salgo a la calle Con eso Perdona La más perra La más láxica Que le guste Y si no Pues también Marica Pues nada Marica Llega el día del dermatólogo Y el dermatólogo Es un dermatólogo Pero aquí supuestamente Es profesional Porque todo el mundo me decía Peta ese Peta ese Que ese es profesional No sé qué Marica Y yo pues marica Me dio por todos ustedes Porque si es profesional Pues voy yo Pues nada Marica El dermatólogo El primer día Me mira Ese dermatólogo Por lo menos Me tocó la calva Me hizo mil cosas En el mismo día ¿Vale? Mil cosas Cosas que no me hicieron Los putos médicos De España ¿Vale? Que ni me lo miraron ¿Vale? Ni me tocaron ¿Vale? Es que ellos mismos Pum Pum Venga Una pastilla Y incate eso Marica ¿Qué crees que yo soy? Marica Pues el dermatólogo Me infecciona Saca Me dice O sea Me asiento en un sitio Y me dice Relájate Porque voy a sacar No sé qué Y era un montón Yo no sé lo que era Marica Pero yo estaba súper cargado Porque salía un Y él me decía Esto está bajo cero No sé qué Y esto otro lo voy a pasar por aquí Y te voy a mandar una pumada No sé qué No sé cuánto Eso me lo pasa Por donde estaba la calva Por aquí Marica Porque por aquí también tengo ¿Vale? Pues por aquí también me la paso Pero yo esto Yo no le ponía asunto En verdad Sinceramente Esto Primero me empezó a salir por aquí Y después por aquí Pero yo no le ponía asunto A lo de aquí ¿Vale? Después les explico Lo último de lo de aquí Pues nada Pues el médico me pone eso Bajo cero Que decía Que me quemaba Y que me iba a salir Unas caspas Me lo pone Me manda una pomada Unas cremas Que no las voy a decir por aquí Porque no quiero O sea No soy médico No las voy a recomendar Solamente les estoy contando Mi anécdota Mi experiencia Y para que ustedes La tengan como ejemplo Y me mandó Unas pomadas Que eran líquidos O sea Una pomada líquida Pero eso olía Eso sí que olía Pero súper extraño ¿Vale? Aceptó una fuerte Y yo decía ¿Esto qué coño es? Pues nada Me lo tenía que echar ahí Durante toda la noche A la misma hora Pues nada Fui otra vez al médico Porque me dio otra cita Fui otra vez al dermatólogo Ese Y me dice Marica Hoy sí que toca el día Hoy te voy a pinchar Marica Me pinchó ¿Vale? Me pinchó Por lo menos Cinco pinchazos En el mismo día Que yo sufrí ¿Vale? Y yo decía Marica Por favor Que no me pinche más ¿Vale? Siempre me pinchó aquí Detrás ¿Vale? Que es en donde tenía la capa ¿Vale? Porque la tengo aquí En el centro ¿Vale? Y aquí tengo otra Que me salió Pero que Ahí no me pudo pinchar Porque decía Que si me pinchaba El líquido Se podía venir para adelante Y que me iba a quedar Ciego Marica Y yo decía No Vengo aquí Para que me cubre Y me voy a salir de aquí Pero no Marica Pinchame atrás O sea Y al final me pinchó atrás Porque es el único sitio Que tenía que pinchar Pues me pinchó aquí Detrás ¿Vale? Marica Pues nada Me pincha Yo me fui Y me dijo Dale tiempo Marica Que te va a crecer el pelo Y fue así O sea No me ha crecido El pelo Pero sí que me ha crecido Poco a poco el pelo Porque supuestamente Primero es un proceso De pelo a bebé A pelo adulto No sé si es así Marica Pues yo por ahora Tengo el pelo bebé ¿Vale? El pelo de bebé Así que Esa fue mi historia Lo pasé fatal Me traumatizé Y ustedes se estarán preguntando ¿Qué tipo de enfermedad tienen? ¿Qué tipo de problemas Realmente tienen en la cabeza? No tengo ni alopecia Nada No tengo nada Tenía un estrés Supuestamente El dermatólogo Me dijo que tengo Un pequeño estrés Y el estrés Lo tengo ¿Por qué? Porque me vine De un país a otro Lo sé ¿Vale? Pero ya Ya estoy como Acostumbrado Por decirlo así Aunque yo tenga Esa pequeña calma Ahí yo me noto sexy Me noto la persona Más sexy del mundo La más cool La más de todo ¿Vale? No me dejo influenciar Por ningún comentario De la gente Porque al fin y al cabo Me va a empeorar a mí Y no quiero que me empeore Y eso es lo que quiero hacer Y ayudar a la gente Que tenga este tipo de problemas Este tipo de alopecia Ni nada Supuestamente El médico me dijo Que era un pequeño estrés Que me cansó calva Que eso se me va a curar Y que se me va a curar Y que se me va a ir Espero que sí Diosito Espero que sí Espero que le haga ese médico Porque por ahora Tengo pelo ¿Vale? Me está creciendo pelo Pero no es que tenga pelo Como acá Pero tengo pelo Y les voy a mostrar Ahora Al final Y nada Lo que tengo realmente No es alopecia Ni nada Es eso Simplemente un pequeño estrés La gente que tiene alopecia Supuestamente es el mismo proceso Pero no sé cómo lo tratarán Ni cómo lo llevarán Sé que les pinchan también Y nada A la gente que tenga lo mismo que yo O que le esté pasando lo mismo que yo Espero que lo puedan llevar bien Como lo he llevado yo Porque yo realmente Lo he llevado bien Súper bien Lo que es No lo he ocultado Porque yo ocultado No lo he ocultado Porque realmente Tengo un montón de pelo arriba Pero si yo me pongo un moño O hago cualquier cosa Sí se ve Pero a mí no me importa Tú me entiendes Pero Quiero que todo el mundo lo sepa ya Y que todo el mundo sepa Lo que realmente Tengo mis pelo No hay problema Así que Nada Espero que te haya gustado Como veis Por aquí también tengo No sé si pueden apreciar Porque obviamente Tengo chapa y pintura En la cara Con este meca Perro Pero sí Tengo por aquí Por aquí también una calva Por aquí también tengo otra Se lo voy a poner Les voy a poner un video Que me hice Antes de afeitarme Y todo Vale Porque lo puedo Gente ha llegado la hora De enseñarles la verdad De mi pelo Que es realmente Mi pelo Quedan de largo Como han visto Muchos de ustedes Tengo un pelazo Pero la verdad De mi pelo Tengo calvas Y les voy a enseñar ¿Dónde? La primera es por acá A ver si la encuentro Aquí tengo mi calva No sé si se ve bien Después le pondré Otro plano Esta es una Que ya tengo pelo Y atrás tengo otra No sé si lo pueden ver Es que no me veo Loco No me veo bien O sea No me puedo ver Porque no tengo ojos Por detrás Y esta Por aquí Es mi calva Como pueden ver Tengo pelo Pero se nota Que hay más calva Y nada Tengo que esperar Que me caiga el pelo Gente pues que decir Espero que te haya gustado Este video No quiero dar penas No quiero lastimar A nadie Solamente lo quiero enseñar Para desahogarme Para que la gente Lo tenga claro Para que la gente También se pueda expresar O porque la gente Vea mi video Y le pasa lo mismo Se pueda sentir identificado O que le pueda ayudar A otra persona Yo les recomiendo Que cuando tengan Este tipo de situación Directamente Vayan y acuden A un dermatólogo Directamente Y si eres menor Cuéntas a tu madre A tu padre Yo que se Vayan directamente A un dermatólogo Empónganse en manos De una persona Que sea especialista Y que sepa De lo que hace Porque puede llegar A quedarte calvo Realmente No sé Así que tomen medidas Y espero que te haya gustado Y si me puedas ayudar Compartiéndolo Compártelo Espero que te haya gustado Y nada La dimas Te avance Despíces Y nada Gracias por ver el video.